Filipe Ariño es un profesor de español, es franco, español o hispano-francés. Bueno, era profesor de español. Bueno. Yo no lo estoy. Pues yo he sido profesor de inglés en secundaria y primaria 25 años en escuelas, licenciado en filología inglesa. Y Filipe se declara, él, no es que sea un homosexual, es homosexual y vive el mensaje de Cristo, que es para él la fuente de alegría después de haber vivido a veces sin el mensaje de Cristo y fuente de verdad. Y nada, y ahora nos olvidaremos un poco de Facebook. Veo que aquí hay algunas personas, pero... Y nos centraremos tú y yo a conversar. Bueno, ve tomándote que aquí las cosas que te sirven están muy buenas. Y anoche tienes una cena con... Con el café Yucat. Es una cena de despedida después de la aventura con una A mayúscula que hemos vivido hace dos días en Santa Ana y que ha armado tanto jaleo. ¿Te esperabas esta repercusión mediática? Me la esperaba en Francia para la aprobación de la ley del matrimonio para todos en Francia, pero no en España. Y es que la verdad es que no tiene mucha lógica la cosa. Sí que el café, bueno, la charla en Notemo hace un año, en enero de 2015, ya tuvo repercusión. Pero, pues, yo creo que no sé, ha sido, no en accidente, pero un poco ilógico, una lógica sobrenatural que armó este escándalo. Lo has provocado un poco a posta. No, yo no soy un provocador. Has salido en todos los periódicos de España y has tenido a la policía. El Parlamento ha hecho una declaración sobre ti. 23 teles, 60 periodistas, 16.000 euros gastados para la seguridad. Y eso, pues, la cabeza, el Parlamento, se ha armado algo, pero increíble. Y a base de qué, porque nadie me conocía, a base de la virginidad, que es el gran tabú de nuestro mundo, y a base también de la virginidad, pero propuesta a todos, y a todas específicamente a las personas duraderamente homosexuales. Y eso fue, yo creo, el motivo de contestación. Porque, bueno, que yo me expresara no era grave, para nada grave. Me hubieran dejado, si hubiera hablado, pues, de mi homosexualidad y de mi fe, pero sin decir, sin llamar a la castidad para todos. O sea, contestar... Pero una propuesta, no una obligación. Como dice el Papa Francisco, la verdad se propone y ella misma atrae, ¿no? Exacto, pero yo creo que los tabúes son la virginidad y la creencia en la verdad universal única, que es Cristo. Porque la gente ya no cree en una verdad única. Y piensa que, pues, puesto que es universal, pues se impone. Pues no, yo propongo, y además vivo, obedezco a lo que sugiere la Iglesia a las personas duraderamente homosexuales. Sí, pero tú ya no eres virgen, supongo. Bueno, es que... Yo tampoco. Es que somos pecadores. Somos pecadores. Pero todo está en volver a empezar, ¿no? Sí. En volver a los deseos, ¿no? La virginidad la encuentras con el sacramento de confesión. Y también, bueno, yo siempre sigo pecador y la virginidad la encontraremos arriba, arriba con Cristo. Solos, solo podemos apuntar la virginidad. Pero claro, no es una pretensión. Yo estoy hablando de continencia como una decisión, pero no como una propiedad o algo que sea como un diploma, algo pues ya parado. Hablabas de la humildad en la charla, de que pureza sin humildad no es pureza. ¿Has escuchado la charla? No, pero leí tus blogs y tal. La charla no la he escuchado todavía y además no sé si está grabada completa. Pero publiqué algún artículo sobre ti basado en nuestra conversación por Facebook la noche antes de cuando viajabas y también leyendo tu blog. Decías que el Padre Pío lo recordaba, humildad y pureza de corazón, los dos costos. Exacto. No como una medalla. No como una medalla. No como una medalla, sino como un camino de humildad. Pero que es el mejor para una persona que no se puede casar o que no puede pretender al sacerdotio. ¿Me entiendes? Aunque, cuidado, aunque dentro del matrimonio la castidad no se entiende. La castidad la gente no la entiende. La castidad es para dentro del matrimonio y para afuera. Es una virtud universal la castidad, pero la forma de la castidad que se pide a las personas o divorciadas y vueltas a casar o a las personas duraderamente homosexuales, pues no es la continencia. O sea, la renuncia también a la genitalidad, al sentimiento amoroso, a cierto tipo de ternura, la pareja. A mí me ha ayudado muchísimo conocerte, porque mi situación es distinta a la tuya. Yo no soy homosexual, aunque hablas de que homosexual, heterosexual, es un engaño estas palabras, probablemente. Pero, que yo sepa, no soy homosexual, pero he estado casado, divorciado, pero tengo también, porque lo solicité una nulidad, porque había un motivo, canónica. De mi matrimonio, que fue brevo. Y, por tanto, la castidad yo también la deseo vivir en continencia, siguiendo el mensaje de Cristo y la enseñanza de la iglesia. Y uno es débil, pero he encontrado fuerza en tu testimonio. Yo creo que tu testimonio es brutal, brutal. Habla a todos, habla a todos, incluso al hombre casado, que él tiene que vivir en ciertos momentos la continencia. Habla a los viudos, mi padre es viudo ahora, y pues estamos viviendo el mismo camino. Habla a los jóvenes, que todavía no nos han juntado, no tienen pareja. Hablo a las personas enfermas, a los felibes, a los sacerdotes. O sea, es un mensaje universal también, porque no solo yo lo vivo, es una exigencia que yo tengo que vivir, sino que además es un llamamiento para todos, para todos un llamamiento de felicidad. Porque, bueno, si no quieres vivir la continencia, pues te alejas de tu camino y de tu, finalmente, de tu condición, pues actual. O sea, el celibato o el matrimonio o la pareja. Has dicho que algunos obispos no te reciben tan bien como el obispo de Barcelona, en Francia. Sin embargo, y me ha alegrado mucho oírlo. Es poco decirlo, ¿eh? Sin embargo, y me ha alegrado mucho decirlo, que lo digas, perdón. Sí, el obispo de Lourdes. El único, ¿por qué? Eso es muy bonito, porque en Lourdes ha estado y está la Virgen. Lo mismo que Fátima, ya hablaremos de esto enseguida. Pero, ¿qué pasa con los obispos de Francia? Pues, pues, tienen miedo. No saben lo que opinar de la homosexualidad. Yo creo que hay miedo a la fama de homofobia. Yo creo que también hay asuntos de dinero, porque, pues, si se sabe, un obispo está en contra del matrimonio homosexual, se le ataca, pero durante muchísimo tiempo. Lo mismo ocurre para los políticos. Es que los medios lo registran todo. Y hasta hace cinco años que se aprobó la ley, bueno, va a hacer, no, cinco años, cuatro. Cuatro años que se aprobó la ley del matrimonio para todos. Pero cuando un político está en un plató de tele, pues, le sacan los recuerdos y su pasado de oposición al matrimonio homosexual. O sea, no es una cuestión así que se olvida. Porque la gente, ella, no ha entendido la oposición en contra del matrimonio homosexual y, además, quiere vengarse. Y esta venganza, yo digo que se van a servir y se sirven ya de la homosexualidad, que era como un asunto irresuelto, se sirven de la homosexualidad para atacar a la gente y atacar a la iglesia. Y por eso yo creo que hay un temor por parte de los obispos, porque no saben defenderse, porque ignoran muchas cosas de la homosexualidad y también yo creo que a veces la justifican, al menos como un fenómeno privado que podría vivirse. Y que lo que plantaría un problema sería solo la politización y la visibilidad pública de la homosexualidad. Pero no entienden que ya en privado la homosexualidad ya es un problema, ya es un miedo, una condición, pues, que no, que no es simple. Que no es simple. Hablábamos de Lourdes, hablábamos de... yo he hablado de Fátima, y tú dijiste en la charla y ahora que a la gente no le gusta oír hablar de virginidad, lo has dicho hace un momento, y de Cristo como verdad absoluta, ¿no? Bien, yo quería ligar esto con Fátima, estamos en el centenario de Fátima. Benedicto XVI, Pablo VI en el 67, Benedicto XVI en el 2010, Juan Pablo II en 1982, creo que fue. Confluyen sus mensajes en que, y Benedicto decía, dentro de siete años, vayámoslo preparando, el centenario de Fátima, en que casi, lo estaba leyendo hoy, es una última oportunidad, en palabras de Benedicto, porque en Fátima se propone, y lo propone la madre de Dios, y comentaba a alguien, Dios no va a despreciar a su madre, la madre de Dios ofrece el culto a su corazón inmaculado, y pide que se rece el rosario, se haga oración, mucha, 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 penitencia por los pecadores. Si no oímos este mensaje, parece indicar, pues no sabemos lo que puede pasar, porque Dios tiene un colmo de paciencia, no hablo de ira, pero hablo de que ya ha puesto, nos ha dado todos los medios. ¿Tú has pensado sobre Lourdes, Fátima, la Virgen, el centenario, o es una cosa que ahora yo te digo y no habías pensado demasiado, el mensaje de la Virgen? Me intereso muchísimo por el fin de los tiempos, los novísimos tiempos, porque claro... Los novísimos. Los novísimos, porque la homosexualidad, que es un miedo a la diferencia de sexos, que es el fundamento de la humanidad, pues es como un barómetro del mundo, un barómetro de la Iglesia también. y claro... Vete tomando, si quieres. Para que puedas seguir hablando. Ah, pero... Yo tengo bastante para hablar. Lo de la virginidad, de la preparación de la humanidad a esta llegada de Cristo, final, para todos. Eso sí que me llama la atención, porque se acabó el año de la misericordia. Y ya sabemos que después de la misericordia, hay justicia, que cae la justicia, no como un castigo injusto, pero porque no hay justicia sin amor. Y para preparar esta llegada, pues quien mejor que la Virgen nos puede preparar. Yo fui a Fátima, no en Navidad del año pasado, pero hace dos años. Y también, pues Lourdes es un lugar, como es un pedazo de cielo que está caído en la tierra, realmente. Y María es una maestra, una educadora. Y está aquí para, pues, como una madre. Diciendo, pues, preparaos, preparaos para la llegada de mi hijo. Y sobre catorce apariciones reconocidas por la Iglesia, hay cinco en Francia. Sí. Cinco en Francia. O sea, yo no quiero decir que somos, los católicos franceses y Francia, somos los preferidos de la Virgen, pero sí que Francia es una tierra, es una tierra particular para la Virgen. Y Matroba, que es una mística muy famosa en Francia, dijo que Francia iba a hundirse muy profundo, pero de poco tiempo, aunque sea una gran nación, que todas las naciones la van a mirar de reojo, así, con inquietud, porque a causa de su orgullo y de sus malos políticos, malos jefes, Francia va a comerse el polvo, va a conocer una humillación, pero que como una bala, pues, después va a saltar y recobrar su identidad de hija mayor de la Iglesia y también su papel de evangelización va a mandar de nuevo a santos por todo el mundo. Y esa profecía privada de Matroba, pues, ha sido dirigida a un cura, a quien, pues, le dijo que lo iba a vivir, lo iba a ver. Este cura tiene 80 años, así que yo creo que Francia tiene un papel, como cada país en el mundo, pero tiene un papel particular relacionado con el fin de los tiempos, la Virgen, la Pentecostés, también una Pentecostés que va a caer con una lluvia de gracia, específicamente en Francia, también la Francia va a sufrir mucho, muchísimo. Pero... Curioso que este pasado, esta pasada edición de la Jornada Mundial de la Juventud fue en Polonia, tierra de Juan Pablo II, que sufrió un intento de asesinato en la Plaza de San Pedro y que él sostenía que la Virgen le salvó y llevó la bala a la corona de la Virgen de Fátima. Está encaptada en la corona a la Virgen de Fátima. ¿Lo sabías de esto, no? Sí. Y, bueno, y tierra también, Polonia, de Santa María Kowalska, que también habla en sus revelaciones privadas de Jesús hacia ella de todo esto, de la penitencia, de... Y además, Jesús le dice que la primera chispa antes de su llegada... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!